Música Lo que sí hay que garantizar son los pagos a los acreedores ya del año que viene. Totalmente, eso lo tenemos muy previsto y yo creo que vamos por el camino correcto. La primera preocupación es que se esté hipotecando el club, en ese sentido dijo Rafael el otro día que no. Para nada, para nada. Nosotros sí nos lo hemos encontrado hipotecados. Nosotros sí nos lo hemos encontrado muy hipotecados y a poco a poco estamos intentando de ir saneándolo. En ese sentido, porque se va a solicitar la auditoría para ver la... Claro, para ver las cuentas del año anterior que nos estamos encontrando. Es raro el día que no nos encontramos alguna sorpresa. Que venga un auditor profesional, externo totalmente al club y que diga realmente los números que hay. Pero lo que sorprendió, lo comentó el otro día Morales, es que los consejeros no hubiesen preguntado nada. O sea, es que dos años después no se sabe nada absolutamente de lo que ha ocurrido ahí. A los consejeros la verdad que se les preguntaba. Yo creo que estos señores lo habrán hecho lo mejor posible, pero hayan ejercido de concursales, de dueños, de presidentes. Yo creo que han hecho un poco de todo y, bueno, yo tengo experiencia en eso. Hay que estar en lo bueno y en lo malo. Yo sí he estado en lo bueno, en lo poquito, y en lo malo sí he estado siempre, yo creo. Entonces, Joaquín, ¿no es verdad lo que dicen los concursales? Que todo lo que se hacía estaba pactado con Tebas, que era el abogado del concurso, y se le facilitaba toda la información al consejo de administración que también tenía que dar el sí o el no. Yo no estaba por aquí, pero el consejo de administración tenía muy poco que pintar. Y quien tenía la firma era, como ustedes saben, los administradores, y no sé si a Antonio Millán le enseñarían algo. A los consejeros que teníamos puerto desde nuestra parte nunca se le han dado explicaciones de nada. Ni ellos han preguntado, al parecer tampoco, ¿no? Bueno, ellos hacían las cosas, me imagino, con Tebas, o igual con Antonio Millán, no lo sé. Y, bueno, lo han hecho lo mejor posible, pero la verdad es que es raro el día que no nos encontramos con algunas sorpresas en plan negativo, no en positivo. Pero, bueno, yo creo que hay que mirar para adelante y luchar y pelear y todas las cosas que se hayan hecho no bien, pues intentar encausarlas. ¿Cuánto crees tú que han dejado de deuda el concurso de administradoras? Lo va a decir el auditor, lo creo que especula a nosotros, Asurdo. Yo creo que cuando venga un auditor externo, que va a venir, que se siente tranquilo, que vea todos los números y nos dará un informe y ahí saldrán todos los números y ese informe, como es seguro, lo haremos público. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.